¿Cómo vas a decir enojado? ¡Pícalo, pica! ¿O qué? ¡Se venió mi pollito! ¿Enojado? ¡Enojado, enojado, así! ¡Pícalo, pica! Como si estuvieras enojado conmigo. ¿Alguna vez no te ha regañado tu mamá? ¿Sí? Ándale, así. Cuando le gritas a tu mamá, así le debes de hacer, ¿o qué? ¡Se venió mi pollito! ¡Pica, no pica! ¡Enojado! ¡Pica o no pica! ¡Pica, no pica! ¡Sí, pica! ¡Ay, no, no pica! ¡No pica! ¡Te lo compro! ¡Te lo vendo! ¿Ok? ¡Ahí va! ¡Te vendo mi pollito! ¡Pica! ¡No pica! ¡Te lo compro! ¡Te lo vendo! ¡Vamos! ¡Te lo vendo mi pollito! ¡Te vendo mi pollito! ¡Sí, no lo voy a repetir! ¡Tienes que ser enojado! ¡Te vendo mi pollito! ¡Te vendo mi pollito! ¡No pica! ¡No pica! ¡No pica! ¡No pica, no pica! ¡Pica, no pica! ¡Sí, que no pica! ¡Eso, eso, eso! ¡El que lo haga mejor es el que va a ganar, eh! ¡Te lo vendo! ¡Te lo compro! ¡Te lo compro! ¡Te lo compro a ti! ¡Sí, no pica, no pica! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te lo compro! ¡Te lo vendo! ¡Te lo vendo! ¡Te lo vendo! ¡No pica, no pica, no pica! ¡No pica, no pica! ¡No pica, no pica! ¡No pica, no pica! ¡Enojado, enojado! ¡Enojate con él! ¡Enojate con él! ¡Pago! ¡Pago! ¿No te enojas tú? ¿Nunca te... ¿Nunca te regañó tu mamá? ¡Oh! ¡Ese niño bueno! ¡Sí! ¡Ahorita, ahorita te doy un regalito a ti, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, denle un regalito, a ver, traje un regalito. Ve, ve, agarra un regalito y seguimos. Denle un regalito para un niño bueno. ¿Eh? Ok, ahorita te lo tienes que ganar. A ver, denle el pollito a él. ¡Ajále el pollito! ¡No pica, no pica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Opica! ¡Se lo canto! ¡Se lo canto! ¡Se lo canto! Ahora tú a mí. A ver, véndeme ese pollito. Porque lo necesito para otra fiesta. ¿Sí? A ver, véndeme ese pollito. A ver, véndeme ese pollito. ¡Se lo canto! ¡Se lo canto el pollito! ¡Se lo canto el pollito! ¡Pica o no pica! ¡No pica! ¡No pica! ¡No pica! ¡No pica! ¡Vos te lo compro! ¡Dámelo! ¡Se lo ven! ¡Se lo ven! ¡Y este pollito! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, apláudale a los niños! ¡A ver quién lo hizo mejor! ¡Apláudele a él! ¡Oy, tres porras! ¡Y tú! ¡A ver, apláudele! ¡Qué bárbaro! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Más de ti ya interpandió acá! ¡La compañera! ¡Ya ven! ¡Sí, venían sus papás! ¡A ver, apláudele para él! ¿Dónde están los papás? ¡Ustedes son las mamás! ¡Sí, los se ven! ¡Los aplausos dan! ¡Ok! ¡Rápido mete los aplausos para él! ¡No, no vino verdad! ¿No vino tu mamá ni tu papá? No vino, pobrecito ¿Aplausos para él? ¡Ay, tres porras! ¿Y él? ¿Y él? ¡Y vamos a ver acá! ¡Venga, ruego, chiquito! ¡Venga, agarra un regalito! ¡Un regalito allá! ¡Venga, un regalito! ¡A ver!